Bien, estamos entrenando mucho, sí, acá es un poco de frío, pero bueno, estamos preparando el torneo y nada, otra vez a jugar. Generalmente siempre juego bien en Buenos Aires, o sea, cuando estaba jugando bien. Después, a medida que fue pasando el tiempo y fui jugando cada vez peor, me costaba más. Pero hoy creo que lo voy a poder disfrutar y tratar de poder jugar lo mejor posible, pero no creo que me cause una presión extra por jugar acá. Yo ahora estoy entrenando bastante duro porque estuve lesionado tres veces en la misma pierna este año y eso se me complicó mucho durante todo el año, así que ahora tenía que preparar el torneo lo mejor que podía y estoy en eso, tratando de ponerme en forma y llegar lo mejor posible. Una vez que empezás a jugar bien, después de estar un año parado sin hacer absolutamente nada, agarrar el ritmo y empezar a agarrar un poco más de confianza es muy difícil. Y este año apenas terminé Roland Garros, que venía a ganar un challenge, empecé a jugar más o menos bien, perdí en primera en Roland Garros, pero me sentía como entrando otra vez en el juego. Llegué a Buenos Aires y me lesioné y empezar después de dos meses otra vez todo de vuelta, tratar de agarrar confianza y toda la mano es muy duro. Así que eso es lo que me tuvo mal este año y hay que poner mucha agarra para volver otra vez, otra vez empezar de cero, otra vez tratar de empezar a jugar bien y todo de vuelta es bastante complicado. Sí, siempre es mejor jugar acá en Buenos Aires por ese tema, que la gente que tenés alrededor y la gente que hace mucho que no te ve jugar te puede venir a ver. Estoy con Zavala, estoy con Juan y un montón de amigos que tenemos acá en Buenos Aires y eso es divertido, obvio. Sí, es lo que te enseñan de chiquito, o sea, está claro que Juan Martín, hablando del potro, desde que empezó con Franco, obviamente que las cosas se hicieron más profesionalmente, le hizo un cambio terrible y bueno, los resultados están a la vista, o sea, está claro que Franco hizo un buen trabajo y sí, es fundamental, o sea, un trabajo serio y profesional creo que a la larga da los resultados que le dio a él. No, o sea, supuestamente eso me tendría que generar un poco más de motivación, está divertido que la gente que le gusta el tenis y le gusta venir a ver un torneo, me venga a ver a mí, eso me divierte y obviamente me motiva mucho más que por ahí no tener a nadie que me siga. Gracias.